Buenas noches a todos, bienvenidos al webinar La gastronomía y su vínculo con la fotografía Hoy le presentamos al equipo del estudio de audiovisuales y fotografía magnético a Rodrigo Calderón, a Javier Escobar y a Estefan Leu y cabe destacar también que Estef va a dar el curso de fotografía gastronómica que inicia el 7 de septiembre y les recordamos a todos que cuando termine el webinar pueden ir al link que tenemos en Instagram para poder completar el formulario porque el día jueves vamos a estar rifando un 20% de beca para el taller así que bueno, damos comienzo al webinar bienvenidos chicos gracias así que bueno, antes que nada, muchas gracias por estar acá queremos saber si se pueden presentar un poco el estudio, imagina, que hace magnético si la gente quiere saber el estudio que hace bueno, el estudio tiene 9 años de existir cumplimos a final de año hacemos fotografía fija producción de video y animación entonces somos, por eso nos decimos que somos un estudio de audiovisuales porque tenemos estos tres grandes servicios y siempre decimos que somos multidisciplinarios porque hacemos varias cosas en el estudio no cada quien solo es fotógrafo, solo es editor sino que hacemos muchas cosas porque nos gusta mucho lo que hacemos entonces nos hacemos de todo lo que tenga que ver con audiovisuales o que nos guste hacer, ¿verdad? y digamos, ¿cuál fue, digamos, el primer impulso o el primer contacto que tuvieron con el mundo gastronómico? personalmente sí, personalmente o el equipo sí o si, Javier, Rodrigo, quienquiera bueno, yo realmente podría compartirles que que mi primera experiencia con el mundo gastronómico fue cuando mi hermana se graduó de chef yo empecé a, en la asesoración, en su fiesta empecé a tomar fotos de la comida y creo que ahí fue tal vez como donde desarrollé la gana o el interés por querer tomarle fotos a la comida y creo que de ahí siempre te queda esa esencia de cómo se mirará si le agrego esto o si le pongo esto o la luz y creo que desde el 2010 para mí es como que la fotografía gastronómica me ha ido, pues, llevando a querer perfeccionar obviamente hay muchas ramas y diferentes tipos de comida pero siempre me ha encantado la luz natural y creo que desde ahí empecé luego con involucrar al estudio un poquito en la comida y en lo gastronómico pues hacer videos y fotografías de comida nos ha llevado a conocer clientes a ampliar nuestro portafolio a querer llegar un poquito más entonces creo que por mi parte personal empezó con tal vez un juego y luego como que después creo que la comida está todos los días en tu vida entonces siempre que ves un platillo es como quiero compartir esto entonces para mí es compartir algo de lo cual me parece grandioso así que yo siempre estoy como súper, súper, súper deaf en mi caso pues creo que desde pequeña tal vez, o sea, recuerdo siempre estar como metida en la cocina con mis abuelitas con mi mamá entonces creo que yo siempre he sido una persona como muy sensible a muchas cosas entonces yo también quería tener algo donde pudiera conectar mis cinco sentidos y creo que la comida y en este caso la foto gastronómica te lo puede hacer porque obviamente puedes probar la comida la puedes oler puedes escuchar por ejemplo cuando una raja de canela se rompe o hay algo que se está friendo y oís, ¿verdad? como que esto obviamente la puedes ver la puedes manipular entonces yo empecé en el 2015 ya como empezar a tomar fotos y todo esto empezó la parte de bodegones que fue ahí donde yo dije ok, yo no me hacía mucho con retrato y tuve como que este acercamiento al bodegón y yo dije bueno, quiero probar qué puedo hacer pero que un bodegón tenga sentido ¿verdad? no solo poner como objetos que se puedan colocar y obviamente como me gustaba la comida empecé a probar con cosas que tenía en la casa ¿verdad? ingredientes pues como básicos que tenés en la casa y fue en el 2017 donde me meto al taller de fotogastro que dio la fototeca que estos señores me dieron el taller entonces creo que me enseñaron bien no, la verdad que fue el primer acercamiento ya en cuanto a fotogastronómica que lo tuve en el taller con ellos ¿verdad? o sea, donde realmente yo dije o sea, ya sabía foto pero quería especializarme en un área y cuando ellos me dan como que todas estas herramientas y todo yo veo wow, es un gran mundo y es ahí donde empiezo obviamente a tener ese acercamiento con algunas marcas algunos chefs algunos amigos que están empezando en un negocio entonces empiezo a tomar fotos de comida ¿verdad? y es ahí donde pues ya llevo alrededor de tres años especializándome solo en eso pero por mi parte digamos esa fue por donde me orienté directamente allá en el mundo de la foto de comida y yo siento que para mí en la fotografía tengo ya mucho tiempo de estar tomando fotos y de creo que la fotografía es mucho de experimentar y quitarse los miedos entre ellos la comida no es un retrato fácil de hacer o sea, sí es difícil pero por background que tengo de publicidad como que siempre toca hacer comerciales o al principio antes trabajaba en una productora grande aquí en Guatemala donde siempre hay marcas que te piden hacer reproducts shots se les dicen o bodegones y ahí miraba y yo trabajar a directores de fotografía y eso que en video y aprender un montón cómo se iluminaba como ciertas reglas de estética de que no meter muchas luces sino que como que una luz es la que manda y como que ahí vas aprendiendo y de ahí cuando tenés una cámara en las manos como que decís ¿a qué le tomo fotos? yo le tomo fotos al paisaje ahora le tomo a un árbol a un objeto y entonces empezás a experimentar con la comida la comida tiene tantas imperfecciones que tenés que tener un ojo específico como para entonces como que se vuelve un reto decir ¿cómo hago para que esto se vea bien? entonces o ves referencias o estudias o ves la luz cosas que me sirven a mí muchísimo desde toda la vida es aprender en dónde está la luz ves una foto en una revista que te agrada y decís ¿cómo iluminaron esto? es una luz o son 10 luces o aquí se ve el reflejo de que son que solo es una o solo es una ventana aparentemente porque solo se ve que es una gran fuente de luz entonces como que esa experimentación y quitarse el miedo y decir quiero hacer este tipo de fotos o ya hice de paisajes nuevamente o hacer la foto de un carro que es sumamente difícil decir ¿cómo hago? entonces como que esa exploración también con internet decís ¿cómo es que hacen fotos o fotógrafos que uno admira o que uno ve? a veces tienen fotos behind the scenes y entonces decís ah, tienen dos luces atrás o tienen solo una o solo tienen una ventana y solo tienen un cartón negro ¿qué efectos produce eso? entonces como siento que es una constante exploración siento que ningún tipo de foto uno se vuelve experto en sino que uno va sigue aprendiendo y uno va viendo también y si sos publicista en nuestro caso que nos toca trabajar para clientes también vas viendo las necesidades de qué le va a la marca si es una foto oscura o si es una foto completamente blanca y súper resplandeciente como que también vas aprendiendo como darle la foto que el cliente necesita y no imponer tu estilo de fotografía sobre él al menos que sea algo personal pues haz lo que quieras pero si hay un cliente por medio él va a decir mira la foto no se ve bien o no me gusta o que pasa es que sea muy plástica la comida que es tal vez de los errores más comunes entonces como que vas aprendiendo y vas viendo como solucionar de una forma creativa como es el proceso de constante aprendizaje de decir ah esto se ve bien o voy a probar con esto o lo vimos diciendo con Javier y qué pasa si le ponemos un difusor aquí enfrente o le ponemos un cartón o le ponemos un masking tape o como que ir probando ahí qué va pasando y ahí ir aprendiendo siento que nunca deja uno de aprender y con la foto de comida específicamente creo que es más fuerte todavía porque es tan precisa creo yo claro y quizás mucha gente no se imagina este todo el universo que tenés atrás cuando vos tenés que hacer una producción ¿no? a veces uno ve el back de ciertas producciones como vos decías y son cosas monstruosas y cuando ve la foto uno piensa ah seguro hicieron dos o tres cositas nada más entonces claro la pregunta que yo les quería hacer ahora es ¿ustedes sí creen de cosas cuáles son los parámetros que sí o sí tienen que estar para hacer un buen shoot digamos o sea desde el equipo hasta el producto el entorno el concepto como decías que el cliente te pide algo o sea si alguien yo vendría a preguntar hoy ¿cuáles son las cosas las reglas que tienen que tener cuáles son? pues bueno si tal vez como mi parte o concepto yo creo que cuando tenés que decimos preparar un shoot yo creo que lo más importante para nosotros es la preparación así como un deportista hace dieta come bien duerme hace una preparación física y llega a un punto donde va a tener una carrera por ejemplo cuando es súper importante la preparación pre-anticipada del shoot entonces creo que para mí es como descifrar todo antes de llegar a una buena fotografía y para mí creo que eso es como que la base de lo que te va a dar todo puedes poner en orden tu tiempo a las personas involucradas los ingredientes que en este caso pues van desde pocos hasta muchos entonces creo que para mí para un buen shoot si en dado caso me preguntaran a mí la preparación es súper súper importante yo creo que organizarte y tener como que bien establecido tus tiempos por la experiencia ya sabes que esto te puede llevar una hora o dos horas entonces ya tú puedes medirte y puedes decir no mejor hagámoslo en dos días entonces creo que para mí es lo que siempre compartimos con Rodrigo y a los alumnos es decirles puchigas ustedes preparense un montón si te anticipas a todo si te anticipas a algo que puede pensas que puede ocurrir que tal vez no va a llegar no va a llegar los snacks del food stylist o no va a llegar el ingrediente que vos pediste tienes que anticiparte para poder llegar a un buen shoot entonces en ese aspecto de preparación creo que es súper importante y nosotros con nuestros clientes desarrollamos esas preparaciones o preproducciones para poder llegar a decir ok esto se quedó así yo me atrevería casi que decir que la preproducción es un 80% del shoot porque realmente es donde medís también que tan bien lo hiciste de verdad o sea como decía Javier como estar atento a todo lo que puede faltar o sea vas a hacer una preproducción donde también entiendes que es lo que el cliente quiere que es otra cosa importante o sea cuando estás con un cliente tenés que entender que es lo que él quiere verdad para que la foto y el shoot sea orientado a las necesidades del cliente porque al final le estás trabajando para él verdad o sea él puede ver tu portafolio y todo puede decir me encanta cómo trabaja esa persona pero si realmente no entiendes el concepto de lo que el cliente quiere puedes fallar también en esa parte verdad y hasta ponerte a cualquier cosa o sea hay muchas personas involucradas también verdad o sea no solo es el fotógrafo o solo es el estilista en este caso sino que también tienes que ver la iluminación si vas a comprar ingredientes o no si va a haber un chef por parte del cliente o sea tienes que ver todo eso verdad y eso todo va a depender de la profesión claro tiene que ver con mucha comunicación digamos o sea con la competencia porque en realidad hay que entender la esencia quizás de lo que el cliente quiere transmitir quizás muchas veces lo que él quiere transmitir uno lo puede explicar de forma muy clara el trabajo de uno es poder entender como si es orientarlo puede ser una foto o pueden ser muchas pero una sola lleva y siento que porque la pregunta que vos hiciste más o menos era como que esenciales de equipo y cosas o lentes pero siento que no va a haber algo específico siento que las necesidades de clientes son las que van a mandar sobre eso porque puede que a vos te encante un lente un 100 milímetros porque me encanta pero si en pizza no se ve bien eso no puedes anteponer eso sino que si te preparas y decís ah creo que tiene que ser un lente no sé amplio o que se yo o sea tienes que estudiar también las necesidades del cliente y decir también quiere necesitar no es lo mismo hacer fotos sobre un fondo blanco a que en el restaurante del cliente entonces ver que luces hay a que horas vas a grabar si vas a grabar en la ocasión por lo menos llegar un día antes a ver donde entra la luz y decir si tengo una ventana donde está entrando el sol o lo cubro o voy a jugar con eso pero nuevamente cae en preparación en como te anticipas a esos factores que van a influir en tu foto o saber que equipo tienes que llevar que siento que es como todo recae nuevamente a prepararse si te preparas creo que se van a poner aunque sea con un iphone o que sea con una cámara Hasselblad lo que querrás pero creo que si vos te prevenís o te adelantas a las necesidades del cliente y lo que necesitas o consideras necesitar creo que las dos fotos van a salir bien no importa con que lente con que cámara se hace y digamos como ustedes sienten de que se lograron incursionar en el mundo de la gastronomía porque o sea uno piensa en su styling en publicidades en ciertas cosas pero digamos hay un proceso a seguir que muchos alumnos que van a ver el webinar se lo preguntan en el día uno digamos o sea cuál es el proceso a ustedes quizás cómo les pasó pues creo que experimentación va mucho ahí o sea así como lo decía Steph como lo decía Javier y me pasó a mí es puede que sea algún amigo que diga mira tengo este restaurante tomas fotos de comida no pero hagámoslas ¿verdad? o sea como que como que animarte creo ¿verdad? y creo que nadie sale con el portafolio bajo el brazo si fuera la energía del pan bajo el brazo creo que el portafolio se va haciendo ¿verdad? y también te vas conociendo y vas identificando qué fotos te gustan porque puede que vos digas quiero hacer fotos de pizza las vas a tomar y decís al final no me gustó o sea siento más satisfacción haciendo fotos de granos de café por decirte y eso es lo que me encanta me encanta la taza y esos detallitos elegantes entonces te vas también buscando por ahí pero no te vas a dar cuenta nunca de eso si no experimentas creo yo entonces creo que cómo incursionarse creo que es trabajando o sea haciendo portafolio creo que haciendo portafolio es donde te vas dando cuenta y también la gente también a veces también recibir el input de la gente porque nuevamente regresando puedes decir que yo soy me encanta la fotografía de pizzas y es lo que más tiene mi portafolio y puede que tengas fotos de cuatro manís y es la foto que más te dice el cliente qué linda foto entonces decís también como que decir y como que también investigar por qué verdad el rato no sé puede que uno a veces se pierda en la subjetividad y uno tiene que ser más objetivo decir ah de verdad por qué les gusta más esta rata la simplicidad es más bonita o como ese constante feedback o de clientes o de amigos que decís recurrentemente me dicen que esta foto le gusta más que tiene de diferente esta foto y irse por ahí o encontrar también el talento que tal vez ni siquiera vos sabes que tenés para cierto alimento puede ser o producto o objeto inanimado y también creo que también es importante y siento aquí Rodrigo que incursionar también por ejemplo para aquel se metió un curso de cómo hacer pan tal vez nos puedes notar porque cómo hacer pan va ligado con gastronomía pero aquel siempre como que tiene el interés de investigar y de ir un poco más allá entonces creo que tal vez siempre vas ligándote a lo que te va gustando y no necesariamente tiene que ser el plato servido puede ser procesos de manipulación de masas para llegar a algo entonces creo que en nuestro ambiente como que como me voy a decir al principio creo que siempre la comida está y siempre es como que veamos qué pasa con esto y creo que eso es lo bonito y meterse a la experiencia como parte también de un estudio es súper súper interesante porque nosotros nos ha tocado mucho que la verdad es que nosotros empezamos con nuestra experiencia de cero o sea nosotros si no sabíamos nada de fotografía de gastronómica pero más fue una inquietud de ir dando oportunidades o de buscar un nicho en donde podamos pues compartir no solo nuestra experiencia en retratos nuestra experiencia en arquitectura sino también en comida y creo que uno como que se vuelve el arquitecto de ese plato entonces para mí es interesante como nosotros hemos ido empezando desde cero hasta tener hace poco o hace pues no mucho una llamada ya un cliente importante donde tú decís ahora mi portafolio ya se distribuyó ya se expandió ya te llaman por tu experiencia ahora no no por ninguna foto específica o ajá sino que dicen mira nos gustaría trabajar con ustedes y en ese caso como que es más satisfactorio el hecho de que tuvimos una trascendencia de años porque al final creo que eso es lo interesante en cualquier profesión o cualquier tipo de fotografía que hagamos es bueno tener trascendencia y como les decía a los alumnos y siempre lo he compartido en todas las clases que le damos siempre toman y toman y toman muchas fotos porque al final eso te hace parte de involucrar tu experiencia con algo que te gusta y a nosotros nos ha dado eso y gracias a tener ese portafolio ahora tenemos clientes importantes que nos llaman y que recurren ¿verdad? y creo que es bien importante también que es como que va a sonar algo cliché pero tu necesidad y tu consistencia de las cosas porque realmente yo pues tal vez no llevo tanto 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 tiempo en el medio pero lo que decía Rodrigo al principio también el estar alimentando tu ojo tu ojo se agiliza un montón cuando ves un montón de referencias y ahora creo que es como que bien habitual que ves en Instagram y ves blogs y ves un montón de cosas ahora es como mucho más fácil la herramienta está más fácil ¿verdad? pero yo si por ejemplo a la semana creo que dos días le digo a buscar referencias o sea me meto a Google y pongo los mejores 10 fotógrafos del mundo y empiezo a ver como que sus portafolios entonces saco referencias de que puedo hacer yo obviamente del lado que a mi me gusta ¿verdad? a mi me gusta como lo más como editorial obviamente he tenido los clientes ya comerciales y otra manera también como de incursionarse que es bien chilero que a mi me pasó a mi me gusta mucho la comida japonesa entonces empecé a tomar fotos cuando iba a restaurantes y un amigo me habló y yo tenía poquitas fotos en ese entonces y he tenido la oportunidad de trabajar con dos restaurantes de comida japonesa para elaborarle todo su menú entonces también es bien chilero porque si es obviamente tu pasión que es la comida ¿verdad? y te gusta un tipo de comida y que le puedas sacar fotos a un restaurante del tipo de comida que a ti te gusta es como bien chilero pero también es porque eso es constante ¿verdad? igual cuando estás en producciones yo siempre se los decía a ellos el solo hecho de estar ahí y de estar jalando aunque sea cables y luces no te hace de menos pues o sea tú nunca vas a saber todo ¿verdad? entonces es bien chilero estar observando ellos pues tienen producciones de video donde yo pues ya he podido estar ahora y es bien bonito como funciona todo ¿verdad? desde la compra de los ingredientes por ejemplo desde la persona que va a hacer el food stylist entonces la comunicación constante también es clave ¿verdad? para que igual te puedas ir incursionando porque eso al final el cliente lo ve o sea si un cliente está en el shoot y te mira a ti que tu equipo o tu crew está como a la madre no sé qué hacer ajá va a decir el cliente ala tienes un portafolio increíble pero mano a la hora del shoot no se pueden comunicar o sea ¿cómo le hacen? entonces también tienes que ser como esa parte súper profesional y que el cliente te vea bien ¿verdad? entonces tu crew también tiene que estar completa y en la misma sintonía tiene que entender igual qué es lo que el cliente o sea hay que tener como una obsesión muy sana en el tema de ser constante y de estar todo el tiempo conectado con el afuera porque si vos lo pensás también lo que vos estás haciendo de fondo gastronómica es lo que la gente ve porque el cliente quiere que la gente coma su comida exacto y creo que estás diciendo algo súper clara porque creo que mientras más apasionado seas con lo que hagas lo haces con más ganas y también como lo mencioné ahorita Javier a mí me una vez vi como hacían pan enfrente de mí y ver como pasa esa magia de meterte involucrar e investigar sobre eso puede ser sobre cualquier cosa pues te puede hacer de un asado que decís me están contratando para hacer la foto de un asado pero irte a meter a la cocina y decir mira y cómo vas a hacer esto vos haces el corte o ya viene el corte hecho no fíjate que yo lo corto aquí te puedo tomar fotos haciendo el corte y al rato hay una foto magnífica o sea nunca vas a saber o ves la llama y poner el asado dando vueltas y al rato ahí está mejor la foto que la que tenías incluso planificado y cuesta en las preproducciones y todo pero creo que meterse en la cocina y averiguar incluso porque a veces uno tiene el ojo como comercial de decir mira y qué pasa si no yo sé que lleva pimienta el asado pero qué pasa si no le pones para la foto ah puede ser y mejor le ponemos la pimienta después para que estén cayendo los granitos por dar un ejemplo entonces ahí también si te metes a la cocina y ves los procesos también puedes dar tu input de cosas que se te imaginen y decís ah y si lo hacemos así diferente o qué pasa si lo hacemos de otra forma o mejor hagamos las fotos y que atrás esté el fuego porque me encantó creo que la carne se transforma en el fuego creo que es importante ver el fuego de la foto como que uno si te metes en el proceso creo que obtienes un mejor resultado a que si solo llegas y decís ay y aquí ahora está el plato donde está el chef a que si te metes y te involucras a conocer un poco el proceso creo que no solo aprendes te enamoras más de lo que haces y hay un input diferente o o de esos accidentes favorables que pasan en esas producciones que dices ah que cool por ejemplo en qué momento vos te das cuenta de que el cliente necesita food styling en la foto porque quizás no todos hace un ratito hablamos fuera de cámara lo del pan francés y lo de la foto lo de la del fondo quizás muy artístico pero la gente no le dan ganas de comer entonces o sea ¿cómo ven eso ustedes? yo creo que desde un inicio o como creo que uno ordena todo visualmente o para mí me tocará el ordenamiento visual a veces se me hace como importante para exponer algo ¿verdad? y yo creo que yo siempre he visto la magia y porque mi hermana estudió chef y yo veía la necesidad de compartir su trabajo en el hecho de que ella dedicaba tiempo a componer su comida entonces creo que que desde ahí aunque era chef y solo quería componer para un momento se ve como una necesidad también de ponerle alguna algún diseño algún pensamiento a tu comida para que se vea bien entonces creo que nace desde el momento en donde la mamá te hace preparar tu desayuno o tu esposa o quien te haga o vos mismo de presentar algo y creo que para nosotros es súper importante que haya una dirección de arte ¿verdad? como cualquier película puedes tener una guía de decir a la hora de esta película me impactó por su dirección de arte o por cómo visualmente se miraba pero atrás hay un director de arte que por lo menos orquesta y creo que atrás de la cocina hay un chef que orquesta una receta que te encanta atrás de cada uno de los aspectos que nosotros fotografiamos siempre hay alguien entonces nosotros se nos hace como importante muchas veces cuando depende mucho también del presupuesto o sea nosotros también nos nos apegamos mucho a ok tengo esto puedo tener hasta esto pero no me alcanza para tener el mejor food stylist o el mejor estilista ok quedémonos con el cocinero y con nuestro expertise podemos guiarlo un poquito entonces creo que muchas veces depende y depende depende de qué cuál es el acercamiento o hasta dónde quiere llegar el cliente entonces ya tenemos una preparación una preproducción sabemos si contamos con el equipo profesional para ese shoot que tal yo siempre he dicho que no me preocupa tanto el equipo fotográfico más bien la preparación porque es un es un estrés previo verdad pero inclusive hasta el equipo en donde vos lo presentas porque si si yo al food stylist o a la persona que le estoy dando que le voy a fotografiar el plato por ejemplo si le fotografío y si se lo pongo en una pantalla más grande para que él vea detalles cuando estoy haciendo el shoot entonces se impacta más y dice me falta esto y entonces es como darle al cliente un acercamiento a algo que visualmente lo puede ver en el momento entonces nosotros damos mucho de ese experiencia para que el cliente se sienta relajado y diga me estás poniendo y no tengo que verlo en un cuadro diminuto en donde no puedo ver o lo puedo ver en mi iPhone o sea en mi teléfono creo que el food styling varía mucho pero nosotros creemos que sí debe de haber una guía en cómo ordenar tu plato y lo hemos visto últimamente en un cliente que tenemos grande ahorita que realmente ellos generan la comida desde cero y es comestible todo entonces si es posible que un food stylist logre generar algo de cero pero que siga siendo un producto que puedas ingerir creo que eso es nuestro problema últimamente que el food styling no debe ser plástico sino debe ser y siento que aparte también es ideal o esencial si puedes hacerlo que dentro de tu curso ya esté el estilista porque realmente ha tocado y a mí lo personal me toca cuando empecé en esto yo era todo ¿verdad? desde la que planeaba el shoot y hacían los mood boards la que cobraba al cliente la que todo entonces hay momentos donde sí te toca hacerlo tú todo ¿verdad? pero sí es como que bien complicado también estar como viendo en la cámara dándole la forma a la comida entonces hacer como esa labor también se vuelve un poco complicado y al final si tu cliente necesita un servicio súper profesional no te puedes dar como esos lujos que igual el shoot te tarde cinco horas que te puede tardar dos horas porque vas a tener a tu estilista ¿verdad? y como decía Javier tal vez no vas a tener a la mejor estilista pero hay personas también que están como que en el medio y que están aprendiendo entonces ¿por qué no venir y decir bueno mira ay dame con esto ¿verdad? y entonces la gente se mete tú le explicas la idea y es gente que igual si le apasiona y todo créeme que igual o sea sale increíble pues y otra cosa que lo hablamos también antes de cámara que va en línea a cabo de lo que están diciendo aquí mis compañeros es que siento que nunca se le debe olvidar a un fotógrafo de comida ese apetito de tapil o esas ganas de comer algo creo que es un mejor piropo cuando enseñas tu portafolio que alguien te diga ah que linda luz o mira que buena dirección de arte a que alguien te diga vos ya me dio hambre eso creo que es el mejor eso creo que es el mejor piropo que te pueden dar porque si es ala o sea logré transmitir eso que que ni siquiera se puede probar pero solo accesar a esos sentimientos esas memorias decir ala que rico como lo que decíamos puedes tener una iluminación increíble de un pan francés pero te fuiste al lado artístico lo haces sobre un fondo naranja y con una luz muy moderna y todo pero si no te dan ganas a que ver el migajón separándose y que decís ala que rico unos frijolitos ahorita creo que eso es más impactante que una sobre elaboración de una fotografía que si ves algo que de verdad se te antoja o que nos ha pasado con algunos clientes que estamos en el proceso de hacer la foto y a veces también caes en esos pecados en que la foto se empieza a ver muy falsa y el mismo cliente a veces dice ese no es mi producto se ve muy falso entonces decís tiene razón o sea también dar un paso atrás y decir tiene razón al tanto si estoy sobreproduciendo la foto vamos a ver cómo es que se hace cómo es que sale frito el pollo cómo es que sale la pizza hecha vámonos es cierto vámonos a como realmente es que a veces te puedes perder en esa dirección de arte y te olvidas de que el producto se vea bien y al final es que se vea rico lo que estás fotografiando entonces creo que nunca hay que olvidar creo que el aspecto más importante que no puede faltar creo que es el apetaitapil creo que es ultra importantísimo creo que es esencial en una fotografía de alimentos creo que es que se antoje ¿verdad? ¿para qué tipo de requisitos ustedes sienten de que sí o sí tiene que tener una foto gastronómica? o sea hay como un parámetro de decir mira o sea sí o sí tiene que tener esto esto es muy amplio yo sé pero sí es amplio pero creo que puedes como segmentarlo porque me parece interesante tal vez como viendo el aspecto de conjugación de ingredientes como en contexto como en la agrupación de ingredientes creo que a nosotros pues nos gusta siempre experimentar pero a veces cuando combinas color o sea un color creo que es te jala ¿verdad? y para por mi parte creo que es decir ok esto el chile pimiento que es rojo está llamando mucho la atención el color o se pone en contexto con el resto de la comida entonces creo que si fuera un punto interesante que debería tener una buena foto es un color ya sea si estoy transmitiendo tal vez un restaurante de lejano oeste o no sé algo más suave más opaco era un steak así o un algo mucho más fuerte entonces creo que en color uno puede transmitir la esencia del qué tipo de comida o el qué tipo de ganas le dan al consumidor yo siento también que un punto importante es contar una historia a través de esa platina ¿verdad? porque al final como decían ellos también si es base del proceso o sea puedes tener una mesa llena de platos pero que te o sea qué quieres transmitir qué quieres decir con eso ¿verdad? o si vas a fotografiar solo productos solo los ingredientes creo que si tienes que tener también como que ese ojo de decir ok qué quiero transmitir porque al final hablando en género de foto de retrato de paisajes como que tenés el punto más claro de ok quiero transmitir una tarde ¿verdad? por dar un ejemplo pero también en foto de comida mucha gente no lo sabe pero sí tenés que contar una historia a través de tus platos de comida entonces juega obviamente el contraste qué colores vas a usar para que esa foto te transmita que por ejemplo es un steak ¿verdad? o por ejemplo si yo quiero hacerlo así una panadería súper dulce y todo qué colores voy a usar para que esa foto me transmita que estoy ahí ¿verdad? o igual te lo voy a contar desde una historia por ejemplo si yo te digo ala yo me recuerdo que desde chiquita estaba en la cocina de mi abuelita o sea qué tiene que tener mis fotos para que cuando la gente la vea tenga como ese no sé ese tono hogareño ¿verdad? ok ala qué familiar se siente esa foto ¿verdad? y obviamente están los extremos como foto comercial donde sabes que definitivamente la comida va a ser un poquito más plástica porque todo se tiene que ver perfecto ¿verdad? los ingredientes tienen que estar perfectos con el color que son o sea miras unos tomates así hermosos redondos pero sabes que es el look que la tenés que dar ¿verdad? entonces creo que también eso es un factor como importante y yo para terminar de agregar creo que la objetividad o sea creo que dar ese paso atrás y decir a ver si querés transmitir que es una fotografía hogareña y decir se está entendiendo eso o se entiende que es un pastel o se entiende que es que se entienda que es porque me paso muchas veces acabo ir a un restaurante el sábado y estaba la foto en el menú de una de un pedazo de carne que parecían frijoles entonces uno dice ¿cómo es que nadie se da cuenta? o sea no se me antoja o sea yo sé que el lugar es riquísimo me encanta la carne aquí pero parece unos frijoles que están en este pirex entonces ¿cómo es que nadie se da cuenta? y eso no me invita a comer nada que normalmente en un menú la foto es la que más se te antoja pedir porque la estás viendo en vez de que sea al revés y digas no sé qué es esto supongo que es carne pero parece frijoles eso creo que es inaudito desde mi punto de vista cómo lo pagó el cliente cómo se fotografió cómo se diseñó en el menú cómo se imprimió y que nadie nadie ha tenido la objetividad de decir mire muchacho no se ve rico creo que es un ultra error que siento que no importa si haces foto comercial o foto editorial o lo que sea creo que tienes que tener ese objetivo esa objetividad de decir se ve bien se entiende qué es lo que estoy transmitiendo qué es lo que quiero mostrar si no lo tiene cambiarlo a veces es el ángulo a veces es la luz a veces es el ingrediente a veces es el chile pimiento a veces es el qué pero tener esa objetividad de autoevaluarte decir se está entendiendo esto es la mejor foto que puedo tomar de esto o sigo probando y a veces seguir probando y me dice ah mira probó este otro ángulo y ese resulta siendo uno mejor entonces como que nunca es cerrarte o ponértela hasta aquí sino que ser objetivo creo que es un mejor sí y complementando a lo que dice Rodrigo y eso les iba a mencionar es que sí tenés que probar varios ángulos ¿verdad? y si no y cambias la luz pero creo que también a veces un cliente te dice no es que yo quiero una foto cenital de este plan y sabes que de verdad el ángulo cenital no le va a ayudar en nada no le va a beneficiar en nada entonces es también como va tomas la foto cenital la mostras a tu cliente y le decís ok esta es la foto que usted quiere pero qué pasa si hacemos esto ¿verdad? o sea también como tú ponerte en el plan de ok cliente lo voy a ayudar a que usted vea estas otras opciones entonces probas ángulos no ves luz y ves que las texturas le van aportando a ciertos ingredientes que a otros no ¿verdad? y los ángulos entonces es ahí donde el cliente puede entender y puede decir ah si tiene razón no le van un ángulo cenital pero le van 45 grados ¿verdad? porque se aprecia mejor la carne por ejemplo entonces también es de probar un poquito y seguir practicando hasta que realmente como decía Rodrigo ver si definitivamente hasta ahí te puedes quedar o qué más puedes hacer para elevar esa foto que se aprecie mejor super y ahora ¿cuál es la mejor anécdota que tuvieron de experiencia con algún cliente? a ver así que son cosas lindas para notar un montón comer mucho yo recuerdo cuando yo empecé en el robo de foto gastronómica era como haz a vos pero qué rico porque probas toda la comida muchas no o sea hay clientes que sí probas todo y hay otros que no a mí sí me ha tocado trabajar con podría decir 50-50 en donde realmente se te puede estar cayendo la baba literal del plato tan delicioso que tenés y simplemente es como ok ya está sí y no probas nada o sea de verdad no crean que también porque van a tomar foto de comida van a probar todo si lo hacen un poco más artificial también se les puede antojar pero no vas a probar la comida pero sí o sea hay clientes que sí probas de todo y hay otros donde simplemente solo ves la comida literal y se te va a antojar pero no no vas a probar a mí eso hace unos años me pasó una anécdota que me sigue dando solo recordándome por no decir enojo o qué sé yo pero normalmente estás tomando fotos de comida en un restaurante y salís de un plato lo pones a la par y a veces agarras o la lechuga o un nacho o qué sé yo como que lo tenés a la mano o lo pones de fondo porque se ve muy vacío como que lo tenés ahí y estábamos tomando las fotos en un restaurante y por cortesía o educación que está el plato ya terminás de tomar las fotos y preguntas puedo probar del platillo porque se me antojó mucho o echas ahí el cuento que más se te ocurran y siempre te dicen sí, dale porque qué van a hacer con eso pues ya tiene media hora estar el plato ahí agarrando moscas y terminás de tomar los platos y el cliente sin antes de preguntar me dice mire, estamos con los platos que el hijo del dueño va a venir y estos platos son los que le vamos a dar yo como no sé si era mentira o si era cierto pero o es una extrema avaricia o tú las ganas de no querer compartir porque a veces puede que hay algunos clientes con menos experiencia que creen que uno está pidiendo varios platillos porque uno quiere comer y al final si quisiera comerlo pedís o qué sé yo pero no vas a pedir tres platillos porque quiero probar el pollo la langosta y el sino que vas a pedir normalmente preguntamos cuál es el platillo que más se vende o cuál es el platillo que menos se vende porque entonces el que más ayuda necesita pero uno lo pide con las ganas de ayudar al cliente porque al final si el cliente queda bien vos quedas bien a la misma vez entonces no sé si por esa vez creyeron que habíamos pedido esos platillos porque queríamos comer o qué sé yo pero al final no probamos nada porque iba a llegar el hijo del cliente no pero creo que sabes que sí pasa porque a mí me pasó con un lugar pues casi de renombre en guate de carnes de steak y yo o sea le explicas al cliente en este caso que iba a aplicar un poco de aceite para que la carne se veía más se viera más más jugosa verdad más duliosa entonces le dije mire obviamente pues esto para consumir como que no ah sí no se preocupen entonces eran esos clientes medio descomplicados que se queda ahí hasta que aprueba la foto verdad entonces casualmente él no estaba solo mandó a alguien más y le dije no la foto está bien se llevaron el plato y terminando el shoot yo había guardado looks guardado todo y me dice ala mire eso es lo que hay un problema y yo sí a tal platillo que era no sé el puyazo por ejemplo tenía que poner unos acompañamientos entonces hay que volver a tomar la foto pero había pasado tal vez como media hora y le dije no se preocupe porque el plato todavía está armado no es que ya lo habíamos servido entonces le voy a traer otro pedazo de carne y yo así como igual yo no sé si igual como dice rodríos no sabes si al final si va directo a una mesa pero literal tuvieron que asar otra carne y él sí estaba algo molesto porque me dijo tengo que volver a asar otra carne entonces también como que ves ok si va a asar otra carne y le molesta probablemente la primera carne sí la sirvió un cliente pero ¿qué puedes hacer? es complicado yo creo que hay de todo tipo de anécdotas yo hemos sufrido de todo tipo de anécdotas y creo que ahorita recordándome la más como puntual o una mala experiencia fue y por eso venía el tema de prepararse fue nunca tener una reunión previa con con toda la preparación y con todo el la información antes de generar un shoot y lo que pasó fue que yo creo que pues en nuestra mente siempre uno piensa no sé el agua se sirve de tal forma y yo la tengo que servir de tal forma siempre pero a veces hay otras opciones de servirla y este era un shoot importante de pizza y para la pizza es a veces bien delicado porque la pizza pues por los procesos que lleva el queso pues a veces se tiene que preparar o no preparar pero a veces que la pizza comercial es muy difícil diferente a la artesanal entonces no puede una persona que hace pizza para más comercial no puede hacer algo artesanal porque la artesanal te puede salir cuadrado un corazón o la forma que quedas y está artesanalmente bonito entonces en este caso la persona que está viendo el estilista estaba con la experiencia muy muy profunda de algo súper comercial y quería trasladar eso a algo muy artesanal entonces el cliente empezó como a es que esa no es mi pizza esa no es mi pizza o sea visualmente yo no voy a servirle esa y creo que eso fue lo bonito de experimentar algo complicado porque tienes que resolver o sea creo que lo que te enseñan en casi en la vida es resolver y creo que es poner un poquito en contexto ok esto no es lo que estamos presentando retrocedamos un poquito y veamos por qué porque estamos llegando a esto y creo que al final esas anécdotas o esas experiencias te hacen ver que la humildad creo que pertenece en nuestras profesiones y creo que también hay que reconocer ok me equivoqué no llevé tarjeta de memoria me equivoqué no llevé mi compu me equivoqué retrasemos el shoot yo creo que son experiencias en las que pasa mucho también que uno debe ser debe ser responsable y también debe de ser humilde y también eso fue específicamente en eso de pizza que tuvimos que rehacer todo verdad porque no era la pizza que se hacía en esos hornos sino que era otra y eso es una experiencia y la otra también la puntualidad o sea a mí me ha tocado mucho y muchas veces en los shoots bueno como muchos shoots se empieza bien temprano porque hay mucho involucramiento de preparación de comida o inclusive se prepara desde un día antes y me tocaba mucho con un cliente que si era como súper puntual y puntual y puntual y nosotros tratamos de dar ese servicio porque al final es bueno pero pues pueden pasar muchas cosas y justamente el día que era el shoot llegamos con el equipo como media o una hora tarde y creo que que eso generó mucha molestia verdad porque al final sabes que un equipo de personas trabaja bien y empáticamente pero si lo atrasas una hora sabes que vas a salir una hora tarde puede que el shoot sea más tarde entonces creo que esas cositas de equipo que a nosotros nos ha pasado mucho y hemos aprendido de cómo convivir verdad es parte de verdad y también eso para un shoot importante es convivir con las mamás prepararse pero también es convivir y como aunque todo se encierra en que al final involucrarse inicialmente con un cliente desde el principio verdad hace que todo sea como la mantequilla y todo va y corre pero van a haber experiencias de malas y de anécdotas buenas que nos ocurren perfecto y para terminar ¿cuál es el impacto que ustedes creen que tiene la fotografía en el mundo de la gastronomía? por lo digo yo lo hablamos también antes de que empezáramos y siento que ya con tantos medios digitales y tanto acceso a información y ahora aunque yo te recomiendo un restaurante me decís si como se llama un restaurante lo voy a buscar en Instagram no va a estar ni siquiera el word of mouth o la recomendación sino que lo tenés que buscar creo que ningún restaurante se puede dar el lujo ya de no tener fotos de su comida o de su lugar por lo menos o del ambiente pero por lo menos de la comida creo que si ves una foto aunque nadie te recomienda pero se ve rico como sushi creo que vas y lo probas creo que por la foto creo que ya se venden muchísimas cosas así como que con video se vende muchísimo creo que la comida en sí con la foto creo que es una porque puede ser desde el pan nuevamente o sea si es foto linda del pan decís voy a probar o comunicas si es artesanal o comunicas si es repostería o comunicas tal vez cosas que no se pueden comunicar con palabras pero ahora solo es un scroll y ya son los dos segundos ya ni siquiera da tiempo de leer un texto sino que tiene que ser como que en dos segundos si la gente se queda viendo si te da like todavía es mejor si la chef todavía es mejor pero solo con el hecho de que puedas capturar o transmitir lo que haces o no en la fotografía creo que es ya es un esencial siento yo así como que vas a un restaurante y tiene que haber sillas creo que tienes que tener fotos de tu comida creo yo para venderte o sea siento que es un mercado inmenso cada día hay más restaurantes cada día hay más negocios y siento que si es importantísimo que se esté retratando la comida para poder vender si ese es tu rollo o sea así como hay gente que no quiere enseñar ni una foto porque el menú solo es texto que si hay restaurantes finos también hay de eso pero si vos necesitas venderte creo que por medio de la fotografía es una excelente venta y como también transmitir o sea creo que ahora es más común también como que lo artesanal lo orgánico entonces el cliente también busca la necesidad de quiero que mis ingredientes se vean yo tengo la oportunidad de trabajar con una repostería que es solo postres que usaba free gluten y todo y entonces la necesidad de ella también era mostrar que usaba solo productos que realmente no contenían ninguna azúcar ¿verdad? entonces ¿cómo realmente transmitís también eso? entonces ¿por qué? porque ella necesitaba mostrarle a su público ¿verdad? por medio de las fotos que su producto tenía estos ingredientes ¿verdad? entonces también la fotografía de comida vino a ser como ese sustituto de que ya no escribí solo el texto que todos los ingredientes son sino que puedes tomar una foto linda de solo los ingredientes que es más fácil que el cliente la pueda transmitir claro y también creo que que para nosotros yo he visto en un cliente que tenemos algo como bien tal vez moderno pero este cliente tiene hasta varios equipos o diferentes equipos de personas que hacen solo fotografía para el menú que hacen solo fotografía para las redes sociales y que hacen solo fotografía para comerciales diferente ¿verdad? en diferentes momentos tal vez de una campaña entonces como que al final le dan la pauta o le dan el servicio a cada una de las redes sociales como que esto es dirigido para este yo creo que ahora se especializa mucho uno y como que va dirigido súper media dirigido así como ok esto lo vamos a usar para esto poner el producto y hacer un swipe up para que la gente se interese más ¿me entiendes? entonces creo que yo y cada uno de los que trabajamos en Magnético vemos como ahora se involucra más la la era digital y como puedes sacarle provecho a lo que pues a lo que quieres ¿verdad? que al final quieres vender entonces yo pienso que si es un un mundo en donde lo digital es ahora o sea vemos ahora como cadenas que no tenían servicio de domicilio las puedes pedir a la hora de tu casa ¿me entiendes? entonces vas viendo como metes visualmente todo en tu cliente para que de alguna forma pues obviamente yo creo que tampoco puede haber un sobre exceso ¿verdad? y posiblemente regresemos al print y regresamos de vez en cuando vamos al digital entonces va y viene pero pero creo que visualmente retratar y poder exponer algo que le va a gustar al cliente una pequeña obra de arte que te va a gustar y te la vas a comer creo que es lo que tratamos de expresar en el estudio esa fue una hermosa frase una obra de arte y para cerrar digamos si yo soy alumno que quiero recién empezar ¿no es el mejor consejo que le darían a alguien que está por iniciar este viaje en el mundo de la foto gastronómica ¿no fue justamente todo este universo? yo les diría que se metan en la cocina mi suegra cocina una comida así impresionante y aunque tengo poca oportunidad de ver como cocina como que te metes porque cocina es comida que no como todos los días entonces yo creo que para mí es meterme en la cocina y ya después de definir un seguimiento de qué es lo que te gusta pues yo creo que nunca uno nunca como que nunca vas a llegar a conocer mucho de algo en específico pero tal vez te puede gustar entonces yo creo que hay que experimentar así como experimentar dibujando cómo experimentas trabajando en la compu escribiendo a mano pero tal vez escribes mejor a compu si experimentas y de alguna otra forma tienes tu cámara y tienes acceso a tienes las ventanas de tu casa y puedes experimentar yo creo que lo mejor que puedes hacer es tirarte al agua experimentando obviamente uno en el camino te pueden cruzar mil y una cosa más pero te pueden cruzar cosas para bien o para mal pero para para invitar a todos que al final creo que lo importante de alguien que tenga un ojo crítico visualmente será apetitoso para más y tal vez no todos somos directores de arte no todos somos videógrafos pero si tenemos un sentido común de poder expresar algo si es la gastronomía mi sentido común que virgo que bonito poder expresarlo entonces pues yo creo que no hay ningún punto súper específico que te guste el chocolate que te guste lo salado lo agridulce sino que poder conocer yo creo que al final de tirarse el agua es experimentar y seguir porque si te gusta créeme que hay mil y un restaurantes veamos aquí en esta zona hay mil y un oportunidades por donde irte ¿verdad? blogs menús restaurantes nosotros siempre hemos dicho que nosotros no se nos va a cerrar las puertas en un otro lado porque al final siempre hay apertura entonces si te gustó hay oportunidad de trabajo y hay un nicho creciente para mí también creo que uno de los consejos que también se los doy a mis alumnos es ver referencias o sea alimentarte de verdad con muchas muchas referencias está la facilidad que ahora ponete doy el ejemplo nuevamente de instagram puedes guardar una foto ¿verdad? puedes hacer tu carpetita específicamente solo de foto de comida ¿y por qué? porque al final cuando te vas metiendo en el mundo de la foto gastronómica conforme tenés todas las herramientas y vas aprendiendo de ángulos de equipo de composición de utilería vas adaptando cierto estilo ¿verdad? o sea como decía Javier también a mí me puede gustar los alados y voy a hacer fotos solo ante cosas aladas que cool pero también tienes que entender que hay ciertos parámetros y hay diferentes tipos de foto gastronómica también ¿verdad? o sea está la documental la editorial la comercial entonces tenés que entender como cuáles son las diferencias de cada uno como decía anteriormente también entender con las referencias entender la luz ¿verdad? de dónde viene la luz entonces ¿por qué por ejemplo las ensaladas la luz viene lateral? por ejemplo ¿qué textura le aporta la luz lateral a la chuga? ¿verdad? entonces vas captando un poco más y conforme vas aprendiendo más la teoría obviamente se te hace mucho más fácil ¿verdad? entonces es así como puedes adaptar también tu propio estilo a decir ok yo voy a probar solo con ingredientes pero ya sé que por ejemplo voy a probar con la luz lateral o la luz trasera ¿verdad? y también te vas dando ideas de también las tendencias ¿verdad? cuáles son las tendencias actuales cuáles son los colores que puedes usar cuál es la utilería que vas a usar con cierto alimento entonces creo que el alimentarte y ver un montón de referencias es lo que más te ayuda ¿verdad? y si por ejemplo ya cuando estás en el medio y te toca un cliente de no sé helados decís ok yo recuerdo haber visto toda la referencia entonces la buscas y decís ok yo puedo hacer esto ¿verdad? y probas como decía Javier creo que ese es el segundo paso también probar probar y entonces pero ya tenés una idea un poco más clara también hacia dónde te puedes orientar perfecto y también siento que no dejar de aprender o sea siento que si uno es como que sediento del aprendizaje creo que siempre vas a recordar hay muchísimos tutoriales en internet donde uno aprende muchísimas cosas siento que con un taller presencial aprendes muchísimo más rápido porque también en el taller presencial recibís el feedback de que te dicen eso está bueno por qué no probaste otro ángulo o recibís crítica o la crítica de la foto de alguien más también aprendes muchísimo o solo tener dudas porque el tutorial es de una vía solo recibís recibís pero a veces en un taller también puedes preguntar mira y por qué no pusiste un vaso blanco sino que pusiste un vaso de color por qué lo hiciste entonces también ese feedback constante de dudas que se te ocurren en el momento que no creo que en ningún tutorial tengas ese feedback tan inmediato y tan experimental de evidencial creo que te ayuda muchísimo para crecer o crecer más rápido que siento que yo no he tomado muchos cursos pero los cursos que he tomado siento que si me ayuda muchísimo a resolver dudas en el momento y por muy que veas ochenta mil horas de YouTube dos horas a veces avanzas más que ochenta mil horas porque ahí esa experiencia de uno a uno o quitarte el miedo o preguntar cosas o solo ir vamos a hacer esto pero te hay tal cosa o la luz de esta se maneja te hay tal cosa o el ángulo la cámara cosas que tal vez te salteaste o el tutorial que viste no tocó ese tema y tenés duda de ese tema se logra tocar ahí entonces creo que nunca dejar de aprender creo que sirve muchísimo y saber hacia dónde obtener ese conocimiento creo que también creo que es súper enriquecedor perfecto bueno le damos unas infinitas gracias por esta charla hermosa que tuvimos en este webinar les recordamos a todos que pueden ver el link en nuestro perfil para poder dejar los datos y el día jueves les vamos a mandar el link de la filmación completa sí el videógrafo abajo aquí la filmación completa y van a poder participar de una rifa del 90% de beca para el taller de fotogastronómica que va a dar la panelista Steph que inicia el 7 de septiembre así que bueno muchísimas gracias gracias por estar y nos vemos la próxima bye chau 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 chau